Lady, vente donde ya sabemos Ya son cuatro y veinte y hasta noche Siendo tengo ganas de que hoy seas mía Tú también tienes ganas Que importa lo que digan, digan Llama siempre que ya están Llama, llama si no contesto Envía fotos en pijama Llama, te amo me decía Rico lo hacía Me enamoré cuando te probé Que bien olía, repetiría Te tienes que ir ya son las diez Pero llama siempre que ya están Llama, llama si no contesto Envía fotos en pijama Llama, te amo me decía Rico lo hacía Me enamoré cuando te probé Que bien olía, repetiría Te tienes que ir ya son las diez Tú eres distinta al resto Te veo y te busco No busco pretextos Si prendo las luces Se luce tu cuerpo Y a mí me seduce Sedulce tus besos Vamos a hacerlo como es Mami no perdamos el tiempo Que no ponga interés Pero al menos lo intento Liberemos el estrés Y fluyamos como el viento Y si nos vemos después Quizás no sea el momento Busca a mí que sea hoy Porque mañana tal vez no estoy Si no se da que sea lo mejor Pero yo quiero sentirte otra vez Pa' después yo perderme en tu vida Puede ser nuestro secreto Y acá no ha pasado nada Dime bebé que lo que Aquí tú eres la que manda Y como dijo Balponi Tú no eres una santa Llama siempre que ya están Llamas, llamas Si no contesto Envía fotos En pijama Llama Te amo Me decía Rico lo hacía Me enamoré Cuando te probé Que bien olía Repetiría Te tienes que ir Ya son las diez Pero llama Siempre que ya están Llama Llama Si no contesto Envía fotos En pijama Llama Te amo Me decía Rico lo hacía Me enamoré Cuando te probé Que bien olía Repetiría Te tienes que ir Ya son las diez Kalim Contrón Living the music baby